Chicos de tercero año de secundaria, bienvenidos a su curso del día de hoy. ¿Qué estamos viéndonos en pantalla? Por supuesto es una imagen, una pintura de personas de los Andes, sobre todo, pero que representan netamente al desarrollo agrícola, al desarrollo de crianza también, ganadería, y que tiene que ver con el tema indigenista. El día de hoy en literatura vamos a hablar sobre el indigenismo, que es muy, muy importante porque en estos tiempos donde estamos en plena crisis se ha revalorado el tema del agro, el tema de los Andes, que es el 80-90% de alimentos que nos dan para poder subsistir, que provienen de allá, y que netamente se representa por el trabajo del indigenismo, del tema indígena, del desarrollo. Entonces es importante reconocernos además, porque de este pedazo de pueblo que muchos quieren olvidar o quisieron olvidar, pertenecemos. Y lamentablemente a nivel político en la historia ha sido afectado, ha sido maltratado. Y pero de eso, de estos mal afectos, de estos malos tratos, hacia nosotros mismos, porque somos peruanos y provenimos de ellos, somos hijos de indígenas, la mayoría, entonces tenemos que recuperar y hablar, y eso es lo que han hecho los escritores peruanos a través de la historia. Así que hoy, chicos, bienvenidos a chicos de tercera secundaria, al curso de literatura, con su profesor Jorge Uribe Sandoval, el tema es el indigenismo. Ok, el indigenismo en el Perú. La presencia del tema en la literatura peruana significa todo un proceso evolutivo, entonces ha evolucionado, ¿no?, el indigenismo, que inicia mucho antes de la llegada de las vanguardias. En suma, se puede considerar tres momentos o etapas del tratamiento del indio peruano y su realidad en la literatura. Veamos, uno es el preindigenismo, o indianismo, como se le llama, ¿no? Es la primera aproximación al tema del indio peruano. Por tanto, lamentablemente, fue, no criticable, porque también se acercaron, ¿no?, es lo más importante, el desarrollo, acercarse ante un tema nuevo, pero lamentablemente fue superficial y anedótico, ¿no?, o sea, se contaba como algo de anécdota. En el aspecto estilístico, está emparentando con la narrativa realista de los fines del siglo XIX europeo, por su técnica narrativa tradicional, lineal, tiempo lineal y narrador inocente. O sea, se presentaba con una narrativa inocente y de un inicio a un final lineal, totalmente. No había vacíos, no había saltos, no había retrocesos, no había esas cosas. La primera aproximación se dio con el realismo encabezado por Manuel González Prada y seguido por Corrina Mato de Turnas, ¿no?, con su gran obra a vecinos donde se presenta de manera cruda, además, los problemas que tiene el indígena, ¿no?, ante el abuso de poder de la iglesia, ¿no?, en esa época. Con el modernismo se concibe al indio como un sujeto secundario, lamentablemente, y curioso. En las diferentes obras de la época de Ventura García Calderón, ¿no? Entonces, al indio Ventura lo presentaba como un personaje curioso, ¿no?, llamativo, sí, pero siempre, siempre secundario, ¿no?, que dependía de los personajes principales, que por supuesto eran los señores, la industria, otro tipo de personajes, ¿no?, urbanos, ¿no? La perspectiva acerca del indio es exotista y va en el extremo paternalista, ¿no?, en el tema de Mato de Turner, a la visión peyorativa de García Calderón. Entonces, lamentablemente, en el indianismo se dan los dos polos opuestos, ¿no?, o Mato de Turner presenta al indio como un niño que todo el mundo abusa, y al otro lado García Calderón lo presenta como cualquier cosa, entre comillas, ¿no?, como una persona, como un ser que no podía ser considerado persona, ¿no?, por sus actos torpes y tontos que dice Calderón, que presenta García Calderón, ¿no? Ahora, el segundo, la segunda etapa, el indigenismo, ¿no? Se inicia con la llegada de las corrientes vanguardistas provenientes de Europa a partir de la Primera Guerra Mundial en la década de los años 20. La primera obra indigenista, netamente indigenista, es Cuestos Andinos, ¿no? De gran Enrique López Albújar, en 1920. Dentro de la vanguardia se resaltó una vertiente que se puede denominar indigenista o social, que lo encabezó Vallejo con su obra El Tuxteno, ¿no?, gran César Vallejo, ¿no? El indigenismo asume el compromiso de la literatura con la situación marginal del indio y su problemática. La perspectiva ahora es la problemática social y no simplemente pedagógica, y mucho menos racial, como lo hacía suponer la epidermítica perspectiva indianista, ¿no? Bueno, se refiere al paso. El indigenismo ya se parte y se desarrolla algo más profundo, ya se habla no como un tema de algo peculiar, ¿no? Algo que sucede en un solo espacio, sino se desarrolla el tema de que esto es social, de que está transversal en nuestra crianza, en nuestra cultura, y me refiero a peruanos netamente, ¿no? Donde hay un sector, que son nuestros orígenes además, que están oprimidos, ¿no?, por la sociedad y maltratados injustamente. La literatura indigenista se propone presentar la realidad del indio lo más fidelíne posible, o sea, se intenta hacer totalmente real, ¿no? Totalmente real, ¿no? Algunos lo logran, algunos no, ¿no? Bueno, y la tercera etapa, tenemos al neoindigenismo, ¿no? El nuevo indigenismo. Se desarrolla a partir de la década de los 50, amplía el panorama y complejidad del problema del indio de la literatura peruana. Específicamente asume las técnicas narrativas de la vanguardia narrativa europea, tiempo fragmentado y circular, y narradora y múltiples. ¿Ok? Primero, en la cuestión de estructura cambian, en la cuestión de estética también se cambian, se le da figuras literarias mucho más bellas que netamente el realismo lineal, ¿no? Desarrolla el problema del indio, ya no solo desde el punto de vista social, sino también político. ¿Ok? Y acá se está el tema, por supuesto, en los 50, está pronto, vivió en una dictadura, además. Entonces, acá tiene que ver netamente el tema político, ya. Se intromete, ¿no? ¿Por qué? Porque hay medidas contra el pueblo indígena, que nuestro pueblo, por supuesto, que los maltrata, ¿no? Entonces, cuando son estas medidas partidas del gobierno, ya es un tema político, por supuesto, ¿no? Porque hay una decisión donde, lamentablemente, políticos lastres y bacterias que hemos tenido en el Perú, piensan que hay ciertas poblaciones que no deben, que deben agachar la cabeza y deben aceptar todas las medidas que ellos quieran, ¿no? Como una vez García lo dijo sobre la gente de la selva, ¿no? Lamentable declaración que hasta ahorita marca, ¿no? Llamando a la gente de segunda clase, categoría. Igual ha pasado en ese tiempo. Entonces, en los 50, ya no solamente fue una reacción social, ¿no? O sea, una crítica a la sociedad, sino que hay un desarrollo y un enfrentamiento mediante la literatura al tema político con los indios, ¿no? Presenta el conflicto del indio y los terratenientes andinos en su contexto más amplio, ¿no? Se consideran representativas de las etapas, las últimas formas de Arguedas, el zorro de arriba y el zorro de abajo, una obra excelente, y Manuel Escorza, Redoble por Ranca, ¿no? Que es una obra hermosa, además, que vamos a ver en estas clases, creo que dos clases más tenemos sobre el indigenismo, para poder desarrollar las obras de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar sobre Enrique López de Albujar, que además de su libro, Cuentos Andinos, publicó otro libro muy importante, ¿no? Es Matalaché. A ver, el representante de la primera etapa, de la etapa indigenista, ¿no? De la segunda etapa, mejor dicho, de la etapa central, ¿no? Considerado como iniciador del indigenismo con su obra, Cuentos Andinos, abogado de profesión, conoció al indio y su problemática de su sillón de juez, era juez, es decir, no alcanzó a tener una visión cabal del problema del indio. Sin embargo, indagó dentro de la medida de sus posibilidades y de su contexto la situación del indio y trató de tratarlo lo mejor posible. O sea, él intentó acercarse, ¿no? Cronológicamente se inserta en la impronta modernista y el nativismo postmodernista. Aborda su obra, en general, la problemática social de los marginados, tanto indios como negros. También está Enrique López, habla sobre el tema, la problemática de los negros, ¿no? En el Perú. Su desprecio con ellos, ¿no? Igual que tenían con el neos indios, ¿no? Su estilo es tradicional, directo y descriptivo. Cultivó exclusivamente la narrativa. Su obra más importante es Cuentos Andinos, Primera obra indigenista, Matalaché, 1998, y Nuevos cuentos Andinos, 1937. Ok, volvemos un poquito de Matalaché, ¿ya? Es una novela de corte social en la que se expone el sistema esclavista de las haciendas peruanas, ¿no? Cuando llegaron los negros, por supuesto. Trata sobre la historia de José Manuel, un mulato hijo de un patrón hacendado blanco con una esclava. El vía crucis de José Manuel, o sea, su problemática, ¿no? Comienza cuando es vendido a otro hacendado, quien lo lleva a Piura a trabajar en una fábrica de jabón. En ella no goza los privilegios que lo disfrutó en su antiguo hogar, pero realmente destaca por sus virtudes y destinado a la reproducción, o sea, a crear más esclavos, ¿no? Es lo que ellos querían, ¿no? Así, periódicamente, traen a la hacienda jóvenes esclavas para que José Manuel las embarace. Un día llega a la hacienda la joven y hermosa hija del hacendado, María Luz, huyendo de los temores de que Lima fue atacada por un corsario. En la cruz de ciudad norteña, la joven pasa su día sumida en el aburrimiento y entregada a sueños amorosos. Cuando el esclavo y la joven se conocen, sienten una fuerte atracción, el uno hacia el otro, pero saben que su amor es imposible. Sin embargo, logran encontrarse con pretexto. José Manuel, o Matalache, como lo solían decirle, colma de primorosos regalos a la doncella hasta que ella hurde un plan para encontrarse a solas con él. Sustituye a una esclava en un encuentro amoroso con José Manuel. Este asista a la cita pensando que se trata de su rutinaria ocupación de semental y ya en el hecho descubre que se trata de su amada imposible. Se aman y desde entonces se encuentran hasta que son descubiertos por otros esclavos y por el severo padre de la muchacha. Matalache se ha arrojado vivo en una paila de jabón hirviente, pero la muchacha queda embarazada. O sea, lo terminan matando a Matalache, ¿no? Y, bueno, se da el amor entre un esclavo y unos hacendados, ¿no? Un amor imposible, según ese tiempo, ¿no? Lo que se critica. Según Marietti, fue el primero en diferenciar la literatura indígena en la literatura indigenista, ¿no? Entonces fue primero en darse cuenta que había un perindigenismo, indigenista. Claudio de Mato de Turne nació en Cusco. Datos importantes, falleció en Buenos Aires, Argentina. Ventura García escribió La Venganza del Cóndor. Volumen de cuentos estilo modernista y el tema indigenista. Una obra importante de Ventura. Otros cuentos de López de Aguja son Las Tres Jircas y Ushanán Jampi, ¿no? Bueno, para verificar el aprendizaje vas a tener que responder cuatro preguntitas. ¿Qué es el indigenismo? Ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son las etapas del indigenismo? También lo hemos dicho. ¿Cuál es el tema de Matalache? Lo acabamos de contar. ¿Quién escribió Redoble Porrancas? También lo hemos dicho, ¿no? El Gran Escorsa. Así que respondan eso en el cuadernito. Y para el día domingo, por favor, su trabajo de Word, de COUN2, P1, Práctica 12. Y en el proyecto con el coronavirus tienen que hacer su mapa conceptual. Ya saben que este mes estamos trabajando en los mapas conceptuales de los temas. Así que nos traigan de casa, cuídense, nos vemos.